Oh, yo puedo confiar en Ti, yo sé que aquí estás Solo descansó en Ti, Tú no me dejarás Alzo mi voz a Ti, solo confío en Ti Yo puedo confiar en Ti, yo sé que aquí estás Solo descansó en Ti, Tú no me dejarás Alzo mi voz a Ti, solo confío en Ti Y Tú eres fiel, Tú permaneces siempre fiel Tú eres fiel, Tú eres fiel Tú permaneces siempre fiel, Tú eres fiel Y Tú eres fiel, Tú permaneces siempre fiel Tú permaneces siempre 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 fiel, Tú permaneces sempre fiel, tú permaneces siempre fiel